Bueno, me he parado porque yo quiero que ustedes vean esto. Mira, ahí tienes el trail, todo encerrado, no hay nadie y mira qué vista hay desde aquí arriba. Mira qué bonito. Y por ahí abajo vengo yo, pedazo de trail, la verdad, muy muy guapo, hacen que seguimos la ruta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! Bueno, aquí me va a abrir el garage, una de eShop, que si entro me abre el garage. ¡Mira la Coca-Cola que me han vendido aquí! Black Cola. Está muy buena. Bio. Está buenísima, la verdad. Aquí la muchacha me ha dado la carta. Habla de 3 euros. Coca-Cola otros 3 euros. Son 6 euros. Bueno, pero de aquella montaña vengo ya ahora. Voy de ahorca con un pie de gel. Aquí. Vería donde guardarían el perro. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Aquí donde es el dormitorio. El cuarto baño. Cuidado, porque no se ve nada. Esto es una escalera de piedra. Esto tiene más daño que Matusalén. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver lo guapa que tiene que estar allá arriba. ¡Súper bonito el castillo! Castillo 1900, por ahí más o menos. Castillo de Cognita, os lo recomiendo sin duda alguna. Le doy un ok. De lo que me toco, otro.